Estamos ahorita en los patios de la línea 3, del tren ligero. Estamos haciendo unas pruebas con las unidades de mi transporte. Son las unidades eléctricas. Estamos checando el tiempo de frenado, el tiempo que tardan en descargar. Y estamos haciendo chequeos con las puertas. Las diferencias también de estas unidades es que son 100% eléctricas. Las otras ya sabemos que son a diésel. Y estas son completamente eléctricas. Son automáticas y traen aire acondicionado, traen asientos para personas mayores, traen rampa. Esta nueva ruta sale de Periférico Norte, justo fuera de la estación del tren, de federalismo. Y se viene por todo periférico hasta el Cutón Alá. Ahí nos retornamos y volvemos a regresar por todo periférico otra vez hasta Federalismo. Los beneficios que tienen los usuarios es que principalmente el cinturón de seguridad, la desinfección, las cámaras, pues está completamente todo grabado por dentro y por fuera de la unidad. Cuenta con una pantalla en la parte del usuario y el usuario puede ir viendo hacia la parte del conductor y hacia la parte de afuera de la unidad. Esta nueva línea se va a manejar la mayoría por mujeres. La verdad es que yo creo que todas mis compañeras estamos muy contentas por formar parte de esta nueva línea eléctrica. El gobierno ya nos entregó, las unidades están completamente nuevas, en muy buen funcionamiento. Y pues agradeceríamos a todos los ciudadanos que nos ayudaran a cuidarlas también para el funcionamiento para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!